Televisa se encarga de este proyecto, que consiste en resucitarlas, en formato de series con capítulos de 24 cada una. Televisa, en su proyecto, Fábrica de Sueños, adaptará historias como las antereferidas y adaptarlas a un formato propio para streaming, se informa en distintos portales de noticias. Gabriela Spanik, protagonista de La Usurpadora, en 1998, a través de su Twitter se refiere a dicha historia como la novela que la consagró como villana. Me da risa, la novela que me consagró como villana, les cuesta reconocer que fue como protagonistas, la mala y la buena. Igualmente les mando bendiciones, pues la novela latina, más repetida en la historia de TV, TV, en todas partes del mundo. Les, guste o no, jiji 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 jiji, htps 2 puntos barra barra t punto ceo barra izki 6 pj de, gabi spanik, arroba gabi spanik 3 de diciembre de 2018. Las telenovelas que volverán a grabarse, con nuevo formato y actores, son algunas de las muchas que se han convertido en éxito en Televisa, a través de los años. En esta nota.